Trabajamos con la idea de fortalecer el espacio público como componente fundamental de la arquitectura y de lo que significa el ámbito urbano. Este proyecto se inscribe en esa temática a partir de un programa compuesto por dos ejes. Por un lado un centro de interpretación afectando todos los intereses naturales del túnel, su historia, su contemporaneidad incluso, y por otro lado un auditorio que termina de componer ese mix de cultura y de puesta en valor de lo que ha sido en la historia la obra del túnel, potenciando también los aspectos culturales que todo esto genera. Entonces en ese ejes hemos trabajado nosotros. Por un lado la temática ubicada en referencia a las construcciones históricas originales del túnel que datan del año 69, realizadas por un arquitecto muy prestigioso acá del país, Mario Roberto Álvarez, y que son declaradas monumentos históricos. Entonces respetando un poco esa tradición y por otro lado incursionando en la contemporaneidad en que nosotros trabajamos con estos valores. También tiene que ver una idea de recorridos en virtud de la ubicación, en virtud de la disponibilidad espacial de cierta parte del territorio inherente a lo que es la infraestructura del túnel y fomentábamos también todo un recorrido que viene ya incluso de alguna larga data estudiado por nosotros en relación a un paseo ribereño que en un determinado momento este sector forma parte justamente de ese recorrido. Nosotros trabajamos con el hormigón armado porque es una materialidad que pervive en el tiempo, que requiere escaso mantenimiento y que por otro lado conforma una instancia dialoguista con la arquitectura asistente, a la cual incorporamos criterios también de sustentabilidad en cuanto a la definición de los paramentos, los muros, las cubiertas verdes, un patio central que es un poco la generación de la propuesta donde convergen los intereses tanto del centro de interpretación como del auditorio. Ese patio central que de alguna manera concitaba esta idea espacial atendiendo cuestiones que tienen que ver con lo ambiental básicamente, alimentado por el verde, alimentado por el microclima que se genera en un lugar así que de alguna manera irradia hacia los intereses de todo el programa. Bueno, ese era un poco el sentido, sumado también a que pretendíamos tener una relación con el entorno circundante fundamentalmente con la distancia de lo que es el río Paraná y el paisaje natural que conforma el río y las islas. En ese sentido hemos trabajado con ciertos niveles de accesibilidad y de estancias para poder tener visuales hacia ese entorno tan calificado y por supuesto hacia el entorno inmediato que es la parte histórica del túnel. Y le preguntamos a la arquitecta Margarita Tlin sobre cuál es la importancia de participar de concursos como este y de organizar este tipo de iniciativas. Bueno, creo que es fundamental porque permite crecer a la profesión, permite también jerarquizar la obra pública y creo que ha sido una condición vital para la concreción de gran parte de la arquitectura argentina justamente tal vez de la mayor prestigio en nuestro país y en el mundo. Así que saludamos y alentamos la realización de estos concursos. Este también es un caso especial porque el concurso nacional de ideas es la primera vez que se hace entre dos colegios, ¿no? Entre el colegio de Entre Ríos y el colegio de Santa Fe inaugurando algo que creo va a tener continuidad porque inclusive hay algunas iniciativas del colegio Entre Ríos de hacer algo con el colegio de Uruguay, ya sería de otro país. Así que esperamos que este sea el inicio de una etapa de concurso y de concreción de los concursos porque también eso creo que es una asignatura pendiente que se han concursado muchos edificios y equipamientos públicos en la provincia y en otras también y no se han concretado. Entonces ahí creo que el camino queda a medias y eso nos quita a todos, a la ciudadanía en general la posibilidad de poder tener obras importantes y obras que permitan también crecer a la profesión en cuanto habilita el debate, permite comprobar la validad validar o no determinadas propuestas en el uso de la ciudadanía en la opinión del resto de los profesionales y para eso se necesita que las obras se concreten. Y sin duda que son iniciativas importantes para que los profesionales de la arquitectura se involucren en lo público más allá de la rama de la disciplina a la que se dediquen. Nosotros consideramos que es vital y que raramente a un estudio profesional llega una solicitud, una demanda de un equipamiento de este tipo por lo tanto la participación en los concursos configura una oportunidad de como arquitecto poder pensar la ciudad que queremos poder apostar a esa ciudad poder acercarse a otro tipo de demandas y de tipo de proyectos con lo cual en la cotidianeidad como vos decís no se presentan y por lo tanto permite un crecimiento profesional permite la participación de muchos jóvenes y eso también nos consideramos muy auspicioso. Y todos estos trabajos los premiados el que conocimos la semana pasada el de los ganadores el del equipo del arquitecto Germán Müller como el de Rubén Cabrera Margarita Telín los otros proyectos premiados se exponen justamente en la sede del Colegio de Arquitectos de Santa Fe en el Distrito 1 para que se puedan socializar proyectos y también en un evento que ponga en relevancia la importancia de este concurso nacional de ideas. O sea, nosotros en este caso hemos obtenido una mención y estamos muy contentos con eso con el equipo que formamos con otros arquitectos y jóvenes estudiantes y justamente eso que vos señalás que creo que es un poco la instancia que se va a dar en estos días en Santa Fe en la que se puede conocer los trabajos premiados tal vez otros que no han sido premiados pero que han participado y hacer de eso bueno, una reflexión colectiva que permita conocer puntos de vista poner en diálogo diferentes perspectivas y entendemos que eso es justamente el camino que se debe seguir y estos concursos y su posterior puesta en común debate son las que habilitan esa posibilidad de extender ese conocimiento de ampliarlo de llevarlo a la ciudadanía también porque no, que pueda conocer que es lo que los arquitectos pueden pensar proponer y hacer por la ciudad ¿Qué es lo que los arquitectos